Gracias a Carla Gómez por su reporte. Acá en la frontera de Tijuana, expertos de México, Estados Unidos y Centroamérica empezaron hoy un análisis de la nueva realidad migratoria en el Colegio de la Frontera Norte. Buscan medidas para protegerlos. Claudio Rosco. Ellos trabajan todos los días con migrantes en las ciudades fronterizas de México, Estados Unidos y Centroamérica. Están aquí reunidos para analizar la conflictividad en la frontera, seguridad, violencia y derechos humanos. El propósito es establecer un proceso de diálogo entre todas las personas que estamos presentes para ver cómo podemos mejorar el trabajo acerca de los migrantes quienes se encuentran en esta región. Uno de los principales puntos a tratar es la migración de menores migrantes centroamericanos. El padre Ademar dirige la Casa del Migrante en la frontera de Tecunumán, Guatemala. El flujo de menores en su albergue aumentó 170% y expuso las razones que los están empujando a dejar Guatemala. Son jovencitos de 13, 14, 15 años que si no quieren dedicarse a vender droga para las maras, para otros grupos, los matan. Entonces no le queda otra. Una señora decía, yo sé que aquí me van a matar, no tengo otra, voy a arriesgarme a ir. La mayoría de los menores no salen solos de Centroamérica, lo hacen con alguno de los padres. Recorren todo el territorio mexicano acompañados y es en la frontera con Estados Unidos donde se separan. Pensando en que los gobernantes puedan tener un poco más de sentimiento humano, tal vez guardan la esperanza de que encontrando a los menores les den una oportunidad para vivir. El caso de menores hondureños no es muy diferente. Su consulado en Chiapas documentó un incremento del 300%. Y aunque la mayoría intenta cruzar por la frontera de Tamaulipas, el Instituto Nacional de Migración ya detectó menores centroamericanos en Baja California. Y aunque ellos no les pueden impedir su tránsito, sí tratan de persuadirlos para que no se arriesguen. En Tijuana, Claudia Orozco, Noticiero 33.